Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Iván Duque habló con la emisora Caracol Radio y se refirió al tema de la producción de vacunas en Colombia. Esta vez el primer mandatario cambió su postura frente al tema y aseguró que aunque esta iniciativa beneficiaría al país, aún hace falta bastante tiempo para que se haga realidad. La iniciativa de que las farmacéuticas colombianas produzcan antídotos contra varias enfermedades cobró fuerza durante la pandemia del COVID-19, de hecho en ansias de que el país contribuya con patentes contra el nuevo coronavirus, Duque aseguró en Caracol Radio que aún hay mucha especulación y es muy bueno hablar con los pies en la tierra, haciendo referencia a la producción de dichos fármacos contra el virus pandémico. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.